La victoria en Euskal Herria Sí, sí, día muy duro, sobre todo se ha hecho muy largo porque al final era todo el día subir, bajar, subir, bajar y nada, y recordaba a Biasoa que lo pasé, iba el líder virtual en esa subida pero bajando del revés y le recordaba y dije hoy, hoy tengo que ganar y a por todas De muy lejos, hace 15 kilómetros de puerto y en el segundo kilómetro se ha atacado Sí, he arrancado mi compañero y entonces he visto que podía contraatacar y he dicho ahora, he atacado y ya esta meta a tope ¿Va a tocar defender al Macari? Sí, 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 por supuesto Sorry o nag Gracias